Dicen que el amor surge con el paso del tiempo. Algunos se cuestionan sobre si existe amor cuando se tiene una considerable diferencia de edad. Pues esta es la historia de Emma Coronel con quien fuese el delincuente más buscado por los Estados Unidos en su momento. Una jovencita que siendo adolescente se involucró sentimentalmente con el señor de la montaña, quien para la época le llevaba una considerable diferencia de edad. Pero es necesario preguntarse quién era el verdadero jefe. ¿O qué razón de peso tenía una jovencita para estar con este hombre? Sería temor. Quédate en este video y conocerás la sorprendente historia que nunca se contó de Doña Emma Coronel Aispuro con su amado Chapo Guzmán. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Es gratis. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Nació en la década del 50, exactamente en el año 1957. Lo curioso es que con su última compañera sentimental y madre de sus dos últimas hijas, o sea, Emma Coronel, vería la luz del mundo el 2 de julio de 1989. La diferencia de edad entre esta pareja era nada más y nada menos que 31 años y un par de meses. Cuando la pequeña Emma estaba llegando a este mundo, Joaquín el Chapo ya era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo mexicano. Pero ¿cuál sería la motivación para que esta relación surgiera? La pequeña Emma nació en los Estados Unidos, específicamente en California. Sin embargo, su crecimiento fue en México, en un pueblo de angostura en el estado de Durango. Su familia, que siempre tuvo relaciones con los negocios ilícitos, hicieron de Emma una personalidad excéntrica, con muchas aspiraciones y sobre todo el deseo de permanecer en una vida llena de lucos. La joven mujer se fue formando con una preocupación vanidosa por mantener una belleza física y pronto mostraría su interés en convertirse en reina de belleza. Cuando Emma tenía 17 años, se vería por primera vez con quien se convirtiese en su enamorado, un hombre de 49 años, pero que tenía mucho poder. En aquel entonces, era uno de los capos más poderosos de México, líder de la federación y con una clara intención de seguir afianzando poder. Este hombre era el chapo y mantenía relaciones comerciales con algunos familiares de la jovencita, que también se dedicaban a los negocios ilícitos, específicamente al tráfico de alcaloides. Ante el interés de Emma en convertirse en reina de belleza, aprovechó la oportunidad para inscribirse al reinado local del café de Iguayaba, en Canelas, del mismo estado de Durango. La candidata tenía que realizar una fiesta en la festividad del Día de los Reyes Magos, o sea, el 6 de enero del 2007. La jovencita con 17 años mostraba una belleza que seguramente captaba la atención, pero aquella festividad, toda la zona fue sitiada por los hombres fuertemente armados. En realidad, era un ejército que acordonaba el perímetro con armamento de alto poder, pero sin insignias militares. Este sinnúmero de sujetos le brindaban protección al Chapo Guzmán, que descendía de las camionetas imponente y desde aquella ocasión hizo públicas sus intenciones de esposar a la joven Emma. Ante esta eventualidad, Emma fue coronada como reina de este pequeño reinado. Para celebrarlo, el Chapo contrató diferentes bandas musicales de alto reconocimiento y celebraron juntos el triunfo de la jovencita. Aunque la boda nunca se hizo, sí se sabe que desde aquella época la joven de 17 años se involucró sentimentalmente con el gran capo de Sinaloa y que desde aquel entonces empezaría un camino largo de persecuciones. Muchos hablan de que la jovencita tomó el control de muchas de las decisiones del Chapo. De hecho, fue tanta la atracción que Joaquín sentía por Emma que se convirtió en su mayor debilidad y los mayores riesgos los corría el capo cuando iba a visitar a su compañera sentimental. La jovencita mientras tanto se cubría de lucos y gastos excéntricos, donde podía acceder a viajes a diferentes partes del mundo, propiedades ostentosas y un sinnúmero de vehículos de todas las gamas. Con muchos hombres que custodiaban y protegían a la reina de Sinaloa, finalmente la jovencita estaba alcanzando sus objetivos. Emma por ser compañera del Chapo seguramente accedió a muchos de los secretos que el capo tenía. Información sobre el modus operandi que tenía su organización para tener tanto control sobre el negocio en diferentes partes del mundo. Y aunque la mayoría del tiempo, el capo tuvo que estar cambiando educación, distante de su nueva familia por las persecuciones de las autoridades, siempre encontraba los medios para llegar hasta donde se encontraba su nueva novia. En el 2011, Emma le daría dos hijos más al Chapo y estas se convertirían en su mayor debilidad, pues de esta unión nacerían las dos gemelas y al igual que su madre, Joaquín se las arregló para que las niñas nacieran en la tierra del tío San. Pero el caos empezaría a tomar fuerzas para el año 2014. Cuando las niñas no superaban los tres años, el Chapo fue apresado y llevado al altiplano, donde se brindaba una seguridad rigurosa. Sin embargo, mediante diferentes artimañas, el Chapo se escaparía de este penal por medio de un túnel en el año 2015, colocando en vergüenza mundial al Estado mexicano. En las investigaciones siguientes, se buscaba como culpable a Emma Coronel, pues las propiedades en donde desembocaba el túnel por el cual se fugó el Chapo pertenecía a la joven mujer. También se les indicaba de haber introducido un GPS incrustado en un reloj, que lo llevó a su pareja en una de sus visitas conyugales, pues se afirmó que fue a través de este dispositivo que los cómplices lograron abrir el túnel hasta el punto exacto dentro de la prisión. En cualquiera de los casos, el Chapo nuevamente sería sorprendido y apresado en el año 2016. Solo cuatro meses duró su libertad después de la fuga del túnel. Esta vez sería asegurado y enviado una extradición a los Estados Unidos en el año 2017. A partir de este momento, con el gran criminal encerrado, empezaría la persecución sobre la familia del Capo. Emma Coronel fue notificada y vinculada a un proceso donde les indicaban de diferentes delitos. También muchas de sus propiedades fueron sitiadas por el Estado para realizar la extinción de dominio. En unos años, el castillo de la joven reina se estaba derrumbando. La mujer fue separada de sus hijas porque las pruebas presentadas por el ente acusador la comprometían en culpabilidad. El caos se intensificó cuando fue puesta bajo custodia y el gobierno de los Estados Unidos la puso contra las cuerdas. La mujer estaba bajo presión y el juicio de quien fuese su compañero sentimental estaba a punto de darse. Las autoridades de ese país se encargaron de doblegar la voluntad de la joven mujer, que en medio de su encierro conocía muchos secretos del Chapo, y esta era la información que quería el juicio. Por eso, en un principio la estrategia de la mujer fue declararse inocente, en donde afirmaba que no tenía conocimiento de las actividades a las que se dedicaba su cónyuge. Que en este caso, era una víctima más del Chapo Guzmán, incluso afirmó que siempre estuvo con el hombre por temor a las acciones negativas que el Capo pudiese hacer contra ella. Ante esta victimización, no fue posible obtener su libertad y su estrategia para la liberación se presentó en el juicio del Chapo, cuando la mujer testificó en contra de su amado. En este caso, revelando información crucial de la organización, inculpándolo de muchas operaciones y crímenes del cártel de Sinaloa, que se pudra en la cárcel y nunca salga, fueron algunas de las palabras que la mujer utilizó contra el hombre, pues consideraba que le había arruinado su vida, que apenas empezaba a tomar rumbo. El fondo del asunto es que esta mujer habría hecho un acuerdo con las autoridades, porque su condena no prometía nada alentador. Ante esta colaboración, la justicia la trataría con mayor benevolencia y su libertad no estaría tan lejana, al contrario que el Chapo, porque este último fue condenado a permanecer de por vida en una prisión estadounidense. En otras palabras, el Capo vivirá sus últimos días en medio de su encierro. La mujer recientemente obtuvo la libertad condicional, donde debería permanecer unos pocos años en diferentes procesos con la justicia de ese país y seguramente será borrada de la historia con una nueva identidad, en donde claramente sus zicas también se mudarían. Lo que sí genera sospecha es que el hecho que unos pocos días de la liberación de la mujer, el hijo menor del Chapo, Ovidio Guzmán, fue extraditado a una prisión en Chicago, con esto es muy fácil suponer que la mujer estaría involucrada en otra situación. Emma Coronel Aispuro, la reina de la guayaba y el café, pronto tendrá que olvidarse de su antigua vida. Su pasado será reemplazado por un presente al lado de sus zicas, bajo una nueva identidad y muy seguramente con el temor que los hijos de la antigua pareja no lo encuentren, porque es evidente que ahora se encuentra en una enemistad muy definida y actualmente los menores ejercen un gran control en el estado de Sinaloa. Una pequeña de 17 años que se encaminó a un camino oscuro por una relación que nunca se sabrá si en realidad hubo amor o deseos de poder. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.